Tribuna Pura Pena, el noticiero de los hechos importantes. Noticias. A esta hora con toda la información llega la noticia del orden nacional a nuestro servicio informativo a través de RPTV, noticias de la capital del país. Si nos tienen el informe a esta hora, buenos días compañeros. Panorama Nacional, noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Hoy les tenemos un informe especial. Acapulco en México podría compararse con Cartagena de Indias en la costa caribe colombiana. Las dos tienen hermosas playas que invaden a propios y extraños a querer pasar buenas vacaciones, pero también comparten otra realidad. La violencia y pobreza que esconden sus barrios periféricos. Es por esto que hoy hemos preparado este trabajo investigativo con nuestros periodistas Edwin Suá y Liz Castrillón desde este paraíso e infierno por el control de la droga colombiana. Acapulco en México, el destino para vacacionar, la ciudad donde le garantizan que no le lloverá y el puerto en el que se confunden azules del cielo y el mar. Y aquí la otra cara de Acapulco. Esto, en la esquina de mi casa, este es el Acapulco que ahora tenemos. La de más de 500 colonias o barrios tomados por los carteles del narcotráfico y la delincuencia, que secuestran, asesinan, torturan y hasta atacan a los niños en las escuelas, las cuales tuvieron que militarizar. Hoy la tercera ciudad más peligrosa del mundo, a donde Noticias RPTV y Testigo Directo llegaron. Crónicas Noticias RPTV Se desbocó el narcotráfico Colombia, Panamá, Costa Rica, México. Escogidos por la mafia, hace una semana desde San José, Costa Rica, denunciábamos como piñas, cemento y containers son contaminados con cocaína. Estas eran las palabras de Irving Malespin, director de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica. La producción prácticamente que ha sido acaparada por el grupo narco. Estuvimos en Panamá, donde este traficante capturado que pidió guardar su nombre y no darlo, decía cómo crece el negocio. Yo iba hasta la misma guardia, trabajaba con los colombianos. En Colombia, un ex narco encargado de llenar los containers en los puertos con droga, desnudaba el comercio. Pues yo le garantizo, primero que todo, pues tengo que saber cuál es el destino que él necesita. Ya previo a investigaciones que yo hago de gente que tengo trabajando en las empresas de aduanas que me suministran. Me venden la información de la disponibilidad de los destinos, de los contenedores. Tengo los contactos con antinarcóticos. Ellos mismos se encargan de pagarle a la gente que está en la mesa de análisis, la gente de los escáneres. Y ahora les mostraremos por qué Acapulco, México, dejó de ser el paraíso por culpa de la mafia. Así lo explica Roberto Álvarez, vocero coordinador de riesgo del gobierno del estado de Guerrero, donde está enclavado Acapulco y una persona que el día de nuestra entrevista había tenido que brindar protección a personas desplazadas por delincuentes. Se ha multiplicado la aparición de bandas delictivas, que son más pequeñas, pero son mucho más violentas. Hay otro tipo de intereses de carácter criminal que tienen que ver primero con la colocación de la droga. Y por otro lado, pudieran tener otro tipo de actividades delictivas como puede ser la extorsión y el secuestro. No buscamos afectar la imagen turística de Acapulco, donde va a cantar Luis Miguel y juega el tenista Nadal. El mal de la droga no es solo de ellos, es de Colombia, Costa Rica, Panamá, México y el mundo. Abraham Garay, promotor de Fede y Comiso Mexicano, nos explica. Si nosotros seguimos hablando más de lo negativo, más la gente lo va a conocer a nivel internacional. Fue el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que luego de un estudio el año pasado de entre 50 ciudades, determina que Acapulco es la tercera ciudad más peligrosa y tiene asustados a sus empresarios. Así lo declara uno de los comerciantes de la zona que pidió reservar su nombre. Los operativos tienen que rendir frutos. Ya nos estamos asfixiando. 90, 95% de los negocios en Acapulco pagan una determinada cantidad semanal porque los dejan trabajar. Llegan a rafaguear el negocio, lo queman, si no matan al propietario que se negó a proporcionar la cantidad. Nosotros no somos terroristas. Sabemos quién está detrás de estos actos. Al igual que sabemos quién del gobierno colabora con ellos. Las recomendaciones al turista van más allá de la temperatura. No camine solo y a tardes horas. Tenga cuidado al tomar taxis. Acapulco tampoco es Irak y cada cual juzga cómo le van a fiesta. México es lindo. Acapulco es espectacular. Igual nos sentimos nerviosos. Yo creo que eso es lo complicado. La seguridad que se brinda de la terminal o del aeropuerto hacia acá. Bueno, no se tiene una percepción que sea tan seguro, un lugar tan seguro, pero cuando uno está aquí pues ya es completamente distinto. Bandas se disputan zonas. Hay enfrentamientos a bala, aparición de muertos guardados entre los baúles de los carros. Este miembro de una banda criminal que pide reservar su nombre nos lo explica. En Guerrero hay como siete grupos, ¿no? Si no me recuerdo, me los son Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel de la Sierra, Tequileros, Familia Michoacana, Los Viagras, Los Granados, La Barredora y en Acapulco uno que se llama El Sida. Difícil tarea de vender una buena imagen cuando también Guerrero tiene el título del tercer productor mundial de amapola. Como lo dice Lenino Campo, periodista del diario Del Sur que recientemente logró entrar a un cultivo de esos en la sierra, donde nadie ingresa sin consentimiento. Es una de las zonas más violentas que hay aquí en el país. Prácticamente le vendes el producto a un grupo. No le puedes vender a nadie más porque la situación de violencia, o sea, luego, luego los levantan, los desaparecen o los matan, ¿no? Aquí en Acapulco, en seguridad no habla la policía ni el ejército, menos la fiscalía. Esto podría tener un significado. Así lo menciona Roberto Álvarez. El problema de México es la impunidad. Impunidad, droga y todos los delitos que anuncian en que puede terminar una ciudad o un país si se permite que los narcotraficantes ganen terreno. Lobo, da la cara, hijo de tu prostituta madre. Hay que darnos de frente. Y Centro y Sudamérica lo está permitiendo, como lo escucharán en un próximo informe sobre la entrada de dinero de narcos al turismo en Costa Rica, México y Colombia. Esta era nuestra crónica del día con nuestros periodistas Edwin Suárez, Liz Castrillón. Aquí está Yair Díaz. Cierro contándoles que Colombia ya está lista para vivir esta jornada electoral. Elecciones a la presidencia 2018. Miren, las fronteras ya están cerradas. También arranca mañana sábado la ley seca a partir de las 6 de la mañana. Y todo está listo y el equipo de periodistas de Noticias RPTV les llevará a ustedes un cubrimiento especial este domingo 27 de mayo. Soy Yair Díaz y les deseo a todos ustedes que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Yair. Y a la gente de RPTV Noticias en la capital del país. Una simple aclaración. La ley seca arranca a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana. Como lo decían en el informe, 6 de la tarde, mañana sábado hasta las 6 de la mañana de lunes. Para que no vayamos a caer en problemas y después tengamos líos con las autoridades.